Por fin es sábado Y luego es cuando la telefonía quita se me da más chiquita A la vez tonta que estaba grabando Ahí le voy a dejar a ver como se mira al rato A ver como se mira al rato y que lo mire yo Aquí tengo que vaciar por que ese amanece llena y tengo que vaciar Ahorita tiene para 7 horas A 300 que la metí No, es de 8 Son 8 horas, son 128 GB Pero también depende de la resolución Porque a mi le puse a 720 Decía 12 horas Si le pones a 1080 pues va HD O a 4K se va reduciendo Se ve claro todo Muy bien, va a ver como se mira o algo En la computadora Te apago No, esta grabando Esta de poquito Es para borrar energía Dice ahí Si Si Y graba el sonido también El sonido no El móvil no se escucha Al rato lo voy a checar bien Ah, no se oye nada? No Ahorita no se escucha La users Lo que tenia la mía La otra Cuando pega hơn el sonido Como que Hay una raja Y todas esas cosas que usan los enamorados No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos Lo siento, mi niña, soy un faloso aferrado Ay, me voy a dejarlo Ay, le pegó el sol de frente Ay, pero no se hace la del destello, se mira bien, se mira bien No le afecta Vamos a consumir a Chile Está bien, porque no te guste, no te guste Pero ahorita lo voy a explorar